Hola amigos TechNautas, hoy voy a hacer un vídeo corto por si os ha pasado esto y estáis buscando la solución o para que sepáis, si algún día os sucede, para que sepáis que aquí podéis encontrar la solución. Veréis, sabéis que hace poco me he cambiado el ordenador, ¿vale? Sé que os debo el vídeo de qué tiene mi ordenador, lo estoy haciendo, no os preocupéis, ¿vale? Pero siempre que uno cambia de ordenador pasan cosas raras. Entonces, ¿qué es lo que me había sucedido a mí? ¿Por qué pone no se puede acceder a este sitio web? A ver, las dos veces que he cambiado de ordenador me ha pasado lo mismo. Al parecer, yo estoy con una compañía que no es ni Telefónica ni Vodafone, no es una compañía conocida. Al parecer, eso hace que los DNS de tu ordenador estén diferentes. ¿Y qué es lo que me sucedía a mí? En mi caso, por ejemplo, podía entrar a páginas web normales y corrientes, ¿vale? Pero cuando he ido a subir un vídeo a YouTube no me dejaba. Cuando quería entrar en mis páginas personales de eBay, las del banco o, por ejemplo, mi PayPal y cosas por el estilo, cuando son páginas importantes me salía este mensaje. No se puede acceder al sitio web o a este sitio web. Entonces, os voy a traer la solución, porque las dos veces que me ha sucedido lo he solucionado de la siguiente manera, chicos. Veréis, os vais a panel de control. Si no sabéis, o porque vuestro Windows 10 es diferente, etcétera, etcétera, si no sabéis dónde está, os venís aquí abajo. No sé si veis el ratón. Os venís aquí, ponéis panel de control. Vale, y ya veis que os sale aquí arriba. Entramos en panel de control. Ahora nos tenemos que ir a redes e internet. Esta de aquí, ¿vale? Pulsamos. Y lo siguiente es ir a centro de redes y recursos. Centro de redes y recursos, que lo tenemos aquí arriba. Lo veis, recursos compartidos. Le damos, ¿vale? Y ahora hay que ir a cambiar la configuración del adaptador, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Le damos también. Y ahora cuando sale esto de Ethernet Red, yo estoy por Red. Si vosotros estáis por Wi-Fi o saldrá aquí al lado, o saldrá otra pestaña. Yo estoy por Cable. ¿Vale? Aquí no le deis al botón izquierdo, sino al de opciones. Le dais al derecho. Hacemos así. ¿Vale? Y nos vamos a propiedades. Una vez abiertas las propiedades, tenéis que buscar... Un segundito. Este que pone protocolo de internet versión 4. Y entonces, os vais a propiedades también. Un momentito. Vamos a... Vamos a pulsarlo. Hay que pulsarlo aquí encima. Y os vais a propiedades. Aquí. Esta pestaña. ¿Vale? Ahora tenemos esto de aquí. En mi caso, ¿veis estas de aquí arriba que salen vacías? En mi caso, estas de aquí abajo salían vacías también. Entonces pulsáis esto, que dice usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Y arriba ponéis 8, 8, 8, 8 y debajo 8, 8, 4, 4. Le dais a aceptar y reiniciáis el ordenador. Una vez hecho eso, veréis que entráis a vuestro internet y ya podéis acceder de nuevo a todas las páginas, tanto seguras como no seguras, de bancos, de vuestro PayPal, de vuestras cosas personales, ya se habrá arreglado el problema. Yo ya os digo, me ha pasado dos veces y las dos veces lo he solucionado así. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido de mucho, porque es algo muy importante, la verdad. Si es así, dejad vuestros likes, es importante. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que además iré trayendo cosas interesantes. Próximamente, si queréis, dejadlo en la caja de comentarios, os puedo decir cómo descargar e instalar perfectamente y en castellano el Camtasia 8 Studio. ¿Vale? Que es el vídeo que hay, es el programa que utilizo yo para editar vídeos. Y dicho todo esto, ya me despido de todos vosotros. Así que un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Déu! ¡Gracias!